Hi Baby I just Just wanna say Chovito Make me feel so good Crazy for you No dejate llevar No te quiero probar No te quiero probar No dejate salvar No tienes que llorar Y dime dónde estás para buscarte Para los problemas de empujarte Lo que tú me pides, mami, voy a darte Otra como tú, no hay en otra parte Que sí, si me sigues, yo te sigo Recuperemos el tiempo perdido Hagamos que esta noche tenga sentido Tus labios chocando con los míos, ma Tú no mereces llorar Olvígate de ese bobo que solo te hizo mal Que si no te valoro conmigo vas a brillar Y darte cuenta que lo bueno llega siempre al final Solo déjate llevar Solo déjate salvar No tienes que llorar Solo déjate llevar Love is pain and love is war But he's a mess you should ignore There's nothing left but he wants more You're falling deeper than before Don't cry, yeah, 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 yeah I'm here to keep you alive I'm here to stay by your side and to make sure you survive I gotta dig for you I gotta dig for you Me chazas con tu voodoo Tell me what can I do Que yo sea my best for you Solo déjate llevar Solo déjate salvar Uuh-oh-oh-oh No tienes que llorar No tienes que llorar Solo déjate llevar Uuh-oh-oh-oh Baby, tú sí tan dura Este cuerpo es una locura Quiero aprender tu cultura Esos labios son la dulzura, baby You drive me crazy When I imagine you, baby Me pones mal Y no te paro de pensar Solo déjate llevar Conmigo te vas a llevar Donde te vaya a besar Déjate llevar Pase lo que pase, nena, te puede llamar Sé que el día de ayer, baby, la pasó mal Pero deja de pensar Que la vida sigue, mami, nada es igual Solo hay que confiar Esto te quiero dar Quiero acompañarte A volar quiero llevarte Quiero hacerte sentir más Que lo que aún te pudieron darte Déjate llevar Es real Es de nada How it's real How it's real Just Bang bang Azteca ¿Cómo azteca Mi